Con el propósito de apoyar a las familias de escasos recursos durante esta contingencia sanitaria, el Ayuntamiento ha emprendido un programa municipal de entrega de apoyos alimentarios que será vigilado por un comité denominado Observatorio Ciudadano. Decirles que este Observatorio Ciudadano nace gracias a la intervención del Ayuntamiento municipal en donde nos convoca y con gusto nos sumamos a esta convocatoria para darle transparencia, para darle legalidad, pero sobre todo para verificar que las acciones que están realizando la administración municipal lleguen a los hogares que realmente lo necesitan. Esta cuenta fue aperturada por un donativo por parte de los directores de la administración municipal y del personal que trabaja aquí en la administración municipal. Para lograr el objetivo altruista de esta campaña, hoy se solicita el apoyo de aquellos ciudadanos que tengan la posibilidad de sumarse a través de un donativo económico o en especie. A partir del día de mañana se va a aperturar un banco para recibir los motivos en especie, el mismo que está ubicado aquí en el palacio municipal, en un horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde, que ya tenemos la primera donación de parte de Gerardo Martín, de la carnicería Martín del Centro, que nos va a dar el día de mañana más de 150 despensas. Y así mismo incentivar a la ciudadanía que participe, pues pongamos un poco entre todos para poder ayudar a todas las personas más necesitadas o personas más marginadas ante esta contingencia que se presenta. Nos vamos a hacer cargo de verificar y de verlo a que se haga un buen uso de estos recursos que se van a aportar de manera voluntaria. De esta forma el compromiso de la presente administración y representantes de la ciudadanía es hacer llegar estos apoyos de manera equitativa a la población que en verdad lo necesita, durante esta etapa de prevención y sana distancia. Nos estamos preparando ya para 20 mil despensas que también serán entregadas de una manera de vigilancia por el Consejo. No estamos en una situación ahorita política ni de campaña, estamos en una emergencia y por ello será entregada casa por casa de cada comunidad y para eso vamos a provocar presidencias auxiliares, puestos de paz y muy independiente un comité que se formará en cada comunidad. Gobierno Municipal de Chequenahuapan 2018-2021, trabajar para transformar.